El libre trance En cambio si lo viola el gobierno Normalistas y docentes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron una marcha que salió desde cinco puntos de la ciudad Los contingentes salieron desde casa de gobierno Tres puentes, del estado yvenustiano Carranza, del monumento al Pípila y en esta ocasión el contingente de los normalistas partió desde la calzada La Huerta donde realizaron un mitin en contra de la reforma educativa y en apoyo al Magisterio del Estado de Guerrero Esta marcha se dio de manera similar en varios estados de la República La reforma energética y la reforma fiscal significa mayores impuestos y el grabar alimentos a medicamentos afectando de manera seria al pueblo y con la promulgación de la reforma energética lo que se va a dar es menores recursos para los programas sociales por eso estamos aquí junto con el pueblo comprometidos con el pueblo y en ese sentido la coordinadora va a continuar esta manera la reforma energética y la reforma energética ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!